La palabra de Pamela Cortés fue ley y un azul debe bajar al equipo verde. ¿Será Tete que juró abandonar el programa si hay camisetazo? ¿Será la rubia peligrosa que se va a la B con su ex? ¿O podrá Jessly estar alejada de John Alex? No voy a dar un nombre, todo el mundo sabe que producción va a elegir a la persona. Quiero y le pido a la producción que me la traiga Tete al equipo verde. Eso es lo más lógico, porque ella es la más fuerte. Bájate Tete, te esperamos de la B. Estefany y el chamo tienen mucho en común. Son intensos, son modelos profesionales y vienen a combate a demostrar que son mucho más que una cara bonita. Esta noche la dupla de los rojos tiene una sorpresa para los veteranos azules y naranjas. El reto popularidad ya está en marcha. Y los fanáticos de combate han repartido más de 30 likes en las fotos de los chicos nuevos. ¿Quién está ganando y quién está en riesgo de abandonar el programa? La Monchis regresó a la nueva temporada y dio que hablar desde el primer día. Ahora da pelea en los circuitos, coquetea con sus compañeros y hasta se le planta al chico malo de Quito. ¿Podrá Ámbar Montenegro recuperar su puesto de las manos de la Monchita? La Serie B tiene los días contados en combate. Los rojos y los verdes saben cuáles son sus favoritos. Pero los azules coinciden en algo. Quieren que Winnie y Jorge se vayan y no vuelvan. Tengo que entrenar, que tengo que perderle miedo a muchas cosas. Para buscar cámaras tiene que andar hablando mal de una persona. Entonces, Juan Pablo. Juan Pablo porque se expresa mal de una mujer. Son como muchos paquetes que vienen simplemente a hablar aquí. Winnie demostró que no tiene humildad. Le falta mucha humildad. Lo que Doménica dice, los combatientes lo deben hacer. Y esta noche regresa la prueba favorita de la reina del prime time. ¿Será que el chamo se atreve a hacer las locuras que Doménica dice? Esa es una para un que pague el chancho y el abrazo. Chancho, chancho, bastante. Chancho. Dile, oink, oink, oink. Oink, oink. ¡Bien! ¡Bienvenidos! ¡Y bienvenidos! Un programa más. ¡Bien! 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 Señores, estamos iniciando un combate más para todos ustedes, como siempre. Cargados de energía positiva y de muchos deseos de compartir con los televidentes. Hoy, mi compi, tenemos un sueño. Así que, por favor, ponga una música feeling porque les voy a contar más o menos de qué se trata este sueño. Se trata nada más y nada menos que de Ailenis. Ailenis es una niña que, bueno, Ailenis es una niña que tiene síndrome de Down. Ella y su mayor sueño era conocer a los chicos y se le organizó una fiesta de 15 años que, bueno, ¿para qué les voy a seguir contando? Es una cosa que realmente les va a tocar el alma y algo que todos ustedes no se pueden perder. Hoy vamos a conocer el sueño de Ailenis. Por supuesto que sí, un sueño maravilloso. Yo creo que las imágenes dicen más que mil palabras. Cumplirle el sueño a uno de los grandes fanáticos de combate siempre va a ser maravilloso. Y ella tenía el sueño de cumplir, de ver a Pepe, a Tete y al pollito Brian. Entonces, por supuesto que como lo que la quinceañera quería se lo íbamos a cumplir. Eso lo vamos a tener más adelante aquí en combate para que puedan compartir con nosotros la alegría que vivió Ailenis. Compi, quiero decirle algo, ¿ah? Antes de cambiar de tema les voy a decir que sus sueños son órdenes. Así que hoy vamos a ver esta belleza. Y tenemos algo muy importante para todos ustedes. Compi. Compi, por supuesto, porque esta noche tenemos la decisión de la producción. Vamos a ver quién va a bajar a la serie B. ¿Cuál de las tres azules? ¿Cuál de los chicos del equipo azul va a bajar? Recordemos que el día de ayer quedamos con la pregunta en el aire hacia su DT. Y el DT dijo, no, yo esta vez paso. No quiero tomar esa responsabilidad ni dar una respuesta. Bueno, y al final, ¿qué fue lo que ocurrió? La producción en la noche de hoy tendrá que darnos su veredicto oficial de cuál de estas tres combatientes se va a la serie B. Tenemos a Yuribeth Cornejo, tenemos a Lady Jessly Bustamante y, cómo no, a la bicampeona del combate, Tete Ronqui. Claro, va a estar muy complicado que los rumores dicen que la favorita para bajar es Tete. Es más, hasta le han hecho una canción a su ritmo, como ella siempre celebra a los chicos del equipo verde. Por ahí se ve a un Ferroski y a un Fernando Tufiño celebrando, queriendo darle la bienvenida a Tete a la serie B en el equipo verde. Ok, perfecto. Tufiño baila, mire, Tufiño baila, todos los verdes bailan, celebran, dándole la bienvenida a las ranitas. Vente T, ¿cómo es? Vente T. Ahí está. Señores, la canción que le han compuesto. Venga, chicos. A ver, pita en el lunita, vamos. Ok, va. Baja, Tete, te esperamos en la B. 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 Ra, le dice vente, vente, que acá te espero, vente. Están locos estos chicos. Baja, Tete, te esperamos en la B. Ra. Bueno, ¿qué podría ser que sea Tete la que baje? O sea, tendrían que tener algunas razones y tendrían que tener algunos fundamentos. Pero bueno, compi, ayer hizo algo que no estuvo bien. Recuerda que estuvo cazando, cazando para darle y dejarla prácticamente sin la parte de arriba del traje de baño a la combatiente enemiga pública número uno, Jocelyn. Mira. Liz, Liz, fue a Liz Mesa la que le hizo eso. Ah, fue a Liz Mesa. A Liz Mesa, claro, estaba que le veía el nudito. Quiero decir una cosa, es verdad. Hice eso, pero no fue como lo hice. Ya se ve. Me castigaron con dos canciones de jugar y eso como que... A ver, sí lo hiciste, pero no lo hiciste. Explícate. Ya, no, no fue como se vio, pero sí lo hice. Pero quiero decir que en serio me castigaron con dos canciones y no por eso, durante todo el proceso que he hecho aquí en los Azules, me van a bajar por algo así tan mínimo, que si lo hubiera hecho otra persona, en serio, no le hubieran hecho nada. Solo a mí siempre me castigan y no es así. Me cuento que, bueno, ahí están las imágenes. Efectivamente, Liz Mesa casi se queda sin la parte de arriba del traje de baño y yo creo que... A ver, le voy a poner... Usted cree que no merece bajar, pero yo le voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si lo que usted hizo hubiese tenido como resultado que la dejaba sin la parte de arriba? Desnuda en la parte de arriba a Liz Mesa. Imagínese lo que hubiese sido eso. O a ella mismo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, primero es un buen rating. Y segundo... ¿Qué? No, 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 zape, zape. Así no, así no, no nos interesa hacer rating así. Chaolín. Producción me acaba de decirte directamente a su parte. Vaya, vaya, comenzó mal. Mejor dejémoslo ahí. Chaolín. Chaolín. Lo salgo desde la producción. ¿Qué vamos a jugar, señor Rabos? Tome, Carlos José. Vamos a iniciar jugando respalado. Azules versus Naranja. Ok, perfecto. Señores, si se lanzan antes de terminar la pregunta van a tener que contestarla así, a la mitad. Si se lanzan antes de que se termine de hacer la pregunta van a tener que contestarla así. No voy a decir una sola palabra más. Ok. Los chicos están en posiciones. Compi, arrancamos. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Compate. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el beso número uno del top 10 de combate? Jessly. ¿Cuál es el beso número uno del top 10 de combate? Gamonchis y Brat. Correcto. Correctísimo. Vamos a seguir. Se viene Martín Quintana. Y por el lado del equipo Naranja, ¿quién vemos? ¿Va Jorge? No, va Ricardo. Ricardo Delgado. Vamos. Ok, perfecto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el gran jefe de Huevo Man? Uy, uy. Tintín, venga. Venga Martín. Rep, mire, mire. Vamos a ver. Vamos a asegurarnos que tocó. Tocó. Correcto. Correcto. Ahora sí, Martín. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos con la siguiente pregunta. Se viene en ese momento Yuribet Correjo y la monchita. Ok, atentos. ¿Quién ganó el certamen Miss Combate este año? Venga Yuri. Chequeamos. Miss Combate. Miss Combate. Este año, la última vez. Repítelo. Miss Combate. Miss Combate. ¿Quién ganó este año en Miss Combate? Ámbar, Ámbar. Montenegro. Correcto. Es correcto. Ok, vamos a seguir entonces en posiciones. Por ahí arriba se viene Jorge y también Richard. Jorge se enfrenta a Richard. La pregunta es la siguiente. Diga el nombre del circuito que termina con la destrucción de unas paredes de ladrillo. ¡Ay, niño! No vuelvas a hacer eso. Jorge, allá. Venga, Jorge. Mira, 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 mira. ¡Ay, no! La pregunta, la pregunta, mi mata. ¿Cuál es el circuito que termina con la destrucción de dos paredes de ladrillo? De moledores. ¡Correcto! Ahora sí. ¿A quién tenemos arriba, compi? Ok, aquí se viene entonces Teter Ronquillo junto a Ivanova Peralta. ¡Vamos! Muy bien, la pregunta para ellas es la siguiente. ¿Cuántas veces sale Jocelyn en su foto del reto Popularidades? ¡Venga, Ivanova! ¡Venga, Ivanova! Cuatro veces. ¡Correcto! Cuatro veces. Continuamos por el otro lado. Viene Winnie junto a Chesley. Ok, perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿A quién se la conoce como la Lady de Combate? ¡Chequeamos! Vamos a ver la reflexión. La reflexión está. ¿Está bien? ¡Chequeamos! Ok, Winnie. Winnie. ¡Venga, Winnie! La Lady. ¡Aguén! ¡Correcto! ¡Correctísimo! No la pudo contestar Lady Jester y Bustamante. Y vamos ahora con Martín Quintana y Ricardo Delgado. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del libro que sostiene Richard en su foto del reto Popularidades? Alguien bajó antes. ¡Oh! Ricardo se lanzó antes. Entonces, contesta. Martín tocó. Ok. Martín. El jugador. Señor, correcto Ok, perfecto Vamos ahora con Yuribet Y también con Monchis Ok, la pregunta es la siguiente ¿Cuál es el apodo Del excombatiente Paúl? Se bajó antes Yuribet No vale la de Yuribet Se lanzó antes Se lanzó antes Yuribet, descartada Repite la pregunta a mi mamá ¿Cuál es el apodo del combatiente Paúl? Piensa, piensa Facilito Hace poco nada más Ajá, eso, facilito Es regalado 3, 2 Ok, perfecto El tío, el tío Paúl El tío Paúl Vamos ahora, ¿quién se viene por allá? Richard y Jorge Jorge, cuidado con esas voladas Por favor Ok, perfecto Richard Y Jorge, la pregunta es la siguiente ¿Cuál es la mascota de Michelle? ¿Cuál es la mascota de Michelle? Uy, no ¿Quién llegó? Chequeamos Richard Una ganza Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Azul, 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 azul Azul Y el color Los puntos perdonen Alemigo azul Con los mejores peleamos FULL Panfira Panfira Mientras los azul Que yo sé Que yo sé Cómo a ti Besos Tu bebida se ve como rica Déjame probarla, porfa Está bien Tenga aquí ¿Sabes por qué? Porque tú eres de las mías No nos importa compartir el vaso Pues tomo Vitacema Zinc Efervescente De MK Porque una ingesta adecuada De zinc Ayuda a fortalecer Las defensas del organismo Vitacema Zinc Efervescente De MK Nos protege Y nos encanta Un producto MK Si los síntomas persisten Consulte a su médico Delicioso ¿Y sabe quién toma también esto? Mi compi Señores Bonita Triple música De suspenso Una de las chicas De equipo azul Hoy Se va a la serie B De quién se tratará Será Yuride Cornejo Será Lady Jelly Bustamante O tal vez Tete Ronquillo Que acaba de meter las cuatro Diciendo lo que dijo hace un momento Aquí Aparte ayer estuvo a punto De quitarle La parte superior Del traje de baño A Liz Mesa Si Cada vez Tete Ronquillo Está bajando a la serie B Claro Cada vez se está acercando Un poquito más A ponerse el uniforme Las ranitas Tanto así Que los chicos Del equipo verde Hasta le compusieron una canción Baja Tete Te esperamos en la B Baja Tete Te esperamos en la B Es lamentable Es lamentable Con Tete Pobrecita Vamos a ver qué sucede esta noche Tete una pregunta Si usted Es la elegida por la producción Para bajar a la B ¿Qué pasaría? Me toca bajar O sea ¿Estaría feliz En la B? O sea O solamente le haría Porque no le toca a otra Bueno mira Fuera de combate En la vida real Mi color favorito es el verde Ok O sea Estás tranquila Sí Y estás contento Con los compañeros Que te tocarían En la serie B Es que son súper alegres Entonces sí Tú estás más alegre Entonces Sí Perfecto producción Al parecer Se encuentra contenta Yuribet Jessly Jessly ¿Qué pasa si te bajan a la B? No sé Pedir a producción Que me den la oportunidad De regresar No 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 hay nada De oportunidad O sea por eso Si es que me bajaran Pedir a producción Bueno Mantenerme ahí Pero que me den la oportunidad De recuperar mi puesto ¿Quieres dejar solito A John Alex? No tampoco Bueno porque no lo puedes Dejar solo No Este No 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 Quiero estar en mi equipo Y bueno con él también Yuri Es una pregunta muy difícil La verdad Bueno pero Compartiría serie Con el amor de tu vida El león del valle No equipo Pero serie Sí Pero él ya se acostumbró Y yo como que recién Me tocaría acostumbrarme Entonces Ya se acostumbró A los rojos ¿Qué? Él está Sí En serio Es un diablo más Dice Brad Así dice Brad Entonces Es su discípulo Ok perfecto Las chicas Del equipo azul No están muy conformes Con esto de bajar a la B Ellas dicen que sí Pero yo presiento que no Muy bien Hay tres personas De la serie B Brittany Liz Y Juan Pablo Que al parecer Están como que al fondo Al fondo En las últimas posiciones De los likes De las fotos De popularidad Del reto de popularidad Que lo lanzamos Y por ahí ya hay algunas Que no las ha ido bien Juan Pablo No recuerdo muy bien Su foto La de Brittany Si fue un poco ¿Qué será? Es una foto de vagos A ver Esa es la foto De Juan Pablo Él tres veces En el circuito No brazos cruzados Parado ahí Ok Como que bueno O sea ¿Quiénes son los que están A los costados? Es el mismo El mismo Es el mismo vestido Con Con los tres uniformes Liz A ver Liz le puso mucho esfuerzo A ver Bueno la verdad es que Si yo veo esta foto Pienso Que a lo mejor Está diciendo Que tiene dos personalidades Puede ser ¿no? Sí O puede ser que Como la gente la ve Y como realmente Ella se ve No sé Compi Qué profundo análisis Psicológico Por favor Puede ser Y la de Brittany Esa sí Yo no la quiero Ni la entiendo Quiero tener Algún significado Pero no No logro entender Me van a perdonar Por lo que voy a decir Pero creo que un niño De cuatro años Hubiese hecho una foto Más trabajada O elaborada que esta Dice que Porque Pedro Parece pirata Ah bueno Pero sí queremos Felicitar A la persona Que compi Se encuentra Prácticamente liderando Este tema De los likes Y es Hoover Vas a Hoover Déjeme ver la foto De Hoover A ver la foto De Hoover A verlo Hoover Pues bestia Que trabajo Pues claro La gente Besa a poco Y dice Yo a este muchacho Le creo Él ha pasado Claro que sí Claro que sí Y los comentarios Hoover Hoover Ven Hoover Venga 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 señor Hoover Hoover ya está Recuperado De su lesión ¿No? Hoover ¿Has leído Los comentarios Que tenés en tu foto? Son muchos Pero sí Todos son buenos Pero nomás le digo Como unos 40 Y ya me quedo dormido La gente le ha gustado Muchísimo tu foto Dice que eres una persona Muy humilde Muy buena gente Le ha gustado muchísimo Tu trabajo Sí Lo que pasa es que Yo la traje tan natural No la hice editar Ni poner colores Tal como se ve ahí Es lo que yo me he dedicado Desde pequeño O sea Quisiste regalarle A la gente Un pedacito De lo que tú has hecho Toda tu vida O sea Darle Ese lado real No es una foto De fantasía Es una foto Que te refleja a ti Claro Es una foto súper real Donde el campo es muy duro Y ahí está reflejado Pero Hoover Déjame decirte algo Que tú has logrado algo Que normalmente No mucha gente Lo logra hacer Y es que todos los chicos Te aplauden Todos los chicos Dicen que están Súper contentos Con tu foto Eres como que el chico Bueno de combate Ni yo me lo esperaba Anoche tenía ganas Hasta de llorar Pero de alegría De saber que Yo dije Por lo menos en la mitad Pero no arriba Y liderando casi Con 4000 votos de diferencia Que lindo Eso puede hacer que te quedes Claro Pero todavía no estoy confiado Faltan dos días Vamos a ver que pasa Pero Muchas gracias A la gente que me está apoyando Y ya sabe Que lindo Hoover Éxito Perfecto Muy bien Está bien Felicitaciones Y queremos compi También felicitar A la mujer Más popular De todas Las chicas De la serie B En este caso Se trata ¡Es Steffi! Así es A ver Ah claro La foto de Steffi Es bastante buena también Ah mire En crossfit Así Como ella le dio Mucho Mucho Significado A su foto ¿No? Que ella Fue Miss Quería sacarse la coronilla La pinche corona Y bajarse los tacos Y ahí está Lo está demostrando Ahora combate Y ahora agarró Un pinche combo Y va segunda O bueno Va en la mujer Más votada Muy bien Perfecto Muy bien Estefe Ok Pues Vamos al fondo De la tabla Ni Juan Pablo Al descenso Al descenso Y Zona roja Y Brittany Ni Juan Pablo Y Brittany Y además Son los menos queridos Por sus compañeros Compis Son una cosa rarísima A ver El público opina Que no deben estar aquí Sus compañeros también ¿Qué? Sí Y parece Que los chicos Han hablado al respecto Y han opinado Sobre ellos Parece que no son De su gracia O sea que si por el público Fuera les cortan la cabeza A los chicos Yo creería que sí Y peor aún Con esto de las fotos No viendo No viendo cuando les va Muy bien Con los números Bueno Vamos a ver en este momento Qué es lo que dice la gente Acerca de esto Miren Combate Esto es una competencia Y no soy la mejor Pero tengo que decir Que la que se tiene que quedar Aquí soy yo De las mujeres Y de los hombres ¿Quién se tiene que quedar? Jorge Bueno yo creo que me debería De quedar yo Porque yo he venido Siguiendo este sueño De los hombres Yo creo que debería De quedarse Jorge Porque es el más rápido De todos los hombres Confío en mí Sé que voy a dar mucho Que tengo que entrenar Que tengo que perderle miedo A muchas cosas Yo creo que debería De quedarse de Richard Porque yo veo Las ganas que él tiene Y de quedarse Yo Y Ferroski A mí me gustaría Que se quede Richard Por que tiene presencia Diría Winnie Pero me gustaría Tener otra Que sería La que yo creo Que es la que le sigue a Winnie Que será Jocelyn Me gustaría Que se quede Hoover Porque es una persona De un corazón Muy grande Un man a lo bien Abran El chamo Es un incidente Competidor Pero lamentablemente No se puede notar Mucho por las lesiones Jorge me ha demostrado Que es un buen competidor Yo podría decir que yo Porque tampoco Es que soy Soy un paquete Yo creo que debe ser Ferroski Lo aprendió a conocer Ahora A diferencia de la casa Ya más calmado Y no me parece Un mal tipo Hoover está aquí Siempre entrena fuerte Jocelyn se tiene que quedar Porque he visto Que Ella Ha demostrado Se ha dado a conocer Como con su propia personalidad De quien tiene que irse La imagen que a mi me dio Michelle Fue como que Por cuidarla Siento que Ella Siento que Que lo que le pasó No fue nada Para tomarlo a la ligera Recientemente tuvo Una lesión Que la dejó Fuera de la competencia Porque si no hubiera sido Michelle Quien tendría que escoger Elegir perdón La hubiera elegido A Brittany No tengo nada Contra Contra Liz Yo creo que Para mi se debería Dir ella Porque ha sido Responsable Y porque no le ha Delicado tiempo En lo que es Esto combate Elis Este No me ha gustado Que ella Ahorita está en eliminación Y no demuestra Lo que ella tiene que demostrar Ella tiene que demostrar Hambre Que quiere estar aquí Yo no tengo nada Contra Juan Pablo No quiero que piense Que porque Quizás hemos tenido Problemas anteriormente No Pero yo creo que Él debería irse Para buscar cámara Tiene que andar Hablando mal de una persona Entonces Juan Pablo Juan Pablo Porque Se expresa mal de una mujer Y no lo vemos mucho Creo que Juan Pablo Debería irse No es que sea Mal competidor Pero Si no lo veo También Bien posesionado De esta camisa Combate Richard sinceramente No porque le tenga nada Para que No pero es que Le tiene miedo A los juegos Winnie No es que no tiene humildad Simplemente que Ella es muy débil De cabeza Siente que todo el mundo La acecha Que como que Las personas Están hablando de ella Y eso la desequilibra Fácilmente ¡Suscríbete! 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 Estefany y el chamo tienen mucho en común. Son intensos, son modelos profesionales y vienen a combate a demostrar que son mucho más que una cara bonita. Esta noche, la dupla de los rojos tiene una sorpresa para los veteranos azules y naranjas.